Van Gogh-6 buzos de los bomberos de Malasia perdieron la vida en una operación de rescate, intentando auxiliar a un adolescente que cayó en un pozo cerca de Kuala Lumpur, según informó la prensa local. Abdul Aziz Ali, subjefe de la policía del distrito de Sepán, dijo que los buzos fueron engullidos por un remolino de agua dentro del pozo. Channel News Asia informó que intentaban localizar a un joven de 17 años cuando ocurrió el incidente. De repente hubo una fuerte corriente en la zona que arrastró a todas las víctimas y arrancó todo su equipo, dijo un policía, que aseguró que los buzos siguieron el protocolo habitual en este tipo de operaciones e iban atados en una única cuerda. Sin rescate del adolescente las víctimas tenían entre 34 y 24 años, intentaron sin éxito forcejear durante 30 minutos en el agua. El personal de bomberos intentó rescatarlos pero cuando lograron sacarlos ya estaban inconscientes. El personal sanitario intentó reanimarlos pero ninguno respondió. La búsqueda del adolescente se reanudó esta mañana. Se cree que el implicado cayó mientras pescaba con otros dos de sus amigos. El personal sanitario intentó reanimarlos pero cuando ocurrió en la zona de 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 la zona.